¡No! 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 ¡Tú no sabía mi pesadilla! ¡Soñé que un experimento venía a comerme! ¡Es una cosa por no comer en tres días! ¡No me lo he hecho y no me lo he hecho ahora! ¡No! 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 Claro que fue este año. Solo que tú no sabes leer porque es mi retrato. Dice, hace 80 días comencé mi aventura. Yo vivía en Inglaterra. Y todo comenzó en una fiesta que yo estaba celebrando con mis colegas. Así que, les digo que yo puedo darme vuelta al mundo en 80 días. Claro que es posible, que quieren apostar. ¿Qué quieres perder? Les doy mi mansión, mis millones. ¿Quieres tomar? Bien. ¿Pero qué es el honor? El honor es algo que no se puede romper, algo que un hombre tiene que tener. Entonces fue así que me partí. Me fui con tres globos a dar la vuelta al mundo. Comencé por un lugar muy extraño. Un lugar que sería delicioso y a la misma vez era un poco externo. Eh, París. ¡Cuál es uno! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, y después, yo un país tan hermoso donde conocí el amor de mi vida. Ella era hermosa y tóxica, trató de matarla. Pero todo fue una de mis ideas. Y después, yo un país tan hermoso donde conocí el amor de mi vida. Y después, yo un país tan hermoso donde conocí el amor de mi vida. Y llegué a... Sé que di vuelta en... ¿Te perdiste? No me perdí. Bueno, hay que pedir indicaciones... En México. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola. Disculpe. ¿Ocupamos llegar... ...o de... ...o de... ¿Al cuarto de la noche? Ponga atención. Vamos a ir allá a la esquina. Allá a la esquina... ...a tomar un camión, ¿ok? No ver... ...lo va haciendo por allá... Luego... ...la seguida... ...la seguida... ...la seguida... ...porque... ...la seguida y más. Y ahora que vamos a hacer 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 Y ahora que vamos a hacer